Estos fueron los estragos provocados por las fuertes lluvias a causa del desarrollo de la depresión tropical 14. El derrumbe se registró en una vivienda en el cantón El Cedro de Panchimalco, lesionando a una menor de edad, quien resultó con fracturas en el pie. De repente oímos el ruido, quebró, pero en cuestión de segundos quebró la pared. Yo estaba acá también, entonces yo cuando vi traté de jalar a la niña, pero cuando en el momento que yo la traté de jalar, se le vino todo encima y quedó soterrada de aquí para acá, ya fue por gusto alcanzarla, sacarla así sin golpes, pero sí lo que llevaba era el piecito ya bien fracturado. Verá, yo que iba a entrar al cuarto de él, no solo alcancé a llegar a la puerta cuando vi que todo se quebró, verdad, y sí, fue un tremendo susto porque mi hija quedó soterrada ahí. Autoridades de protección civil y bomberos dieron asistencia a la familia de 10 integrantes. El suelo está sobresaturado, hay mucha humedad en él, aunque la lluvia sea pequeña, puede tener grandes impactos. Pueden haber deslizamientos, pueden haber inundaciones, sobre todo en las zonas urbanas. En este caso, por la sobresaturación del suelo, tuvimos un deslizamiento. En un cuarto de bajareque, una salió lesionada, una menor de edad. Esta ya fue trasladada por el sistema nacional civil a un centro hospitalario, ya está siendo atendida. Que vamos a colaborar, estaremos aquí para poder darle al soporte a ellos técnico y también pues apoyo moral, porque eso es lo más importante, las familias se sienten bien cuando estamos con ellos. Según las autoridades, continuarán con la evaluación del terreno para proceder a la reconstrucción de la vivienda en los próximos días. Con imágenes de José Delgado, Carla Góchez, Noticiero Hechos.